¡Vamos a unar! ¡Vamos a unar! ¡Vamos a unar! ¡Vamos a unar! ¡Se quiere salir campeones de AXU! ¡Se les pone con huevos y no hay en la luz! ¡Pase mucho tiempo! ¡La vuelta yo quiero dar! ¡Vamos, nunca no me puede fallar! ¡Vamos a unar! En Cuapa, Pumas enfrentó su tercer partido de la Copa Independencia. Duelo que los universitarios afrontaron con fuerza y ganas de sacar el triunfo. Pumas creó muchas oportunidades pero desgraciadamente no entraron. Toluca tocaba la puerta de igual manera pero no se le veía la intensidad ni la decisión para ganar el partido. El técnico no dejó de dar indicaciones a los jugadores y jamás tomó un respiro durante los 90 minutos. Este partido se vivió con la intensidad de vida por parte del cuadro del Pedregal ya que quieren avanzar en esta Copa Independencia. El grupo se cierra y el jueves descansa Pumas. El viernes el cuadro universitario se juega la vida frente al Barcelona. Duelo de matar o morir. No hay mañana para los aureazules. Viene un día de descanso para plenar el partido contra el Barcelona. Escuchamos las declaraciones del director técnico del conjunto felino al finalizar el partido. Profe, ¿el equipo no viene de más a menos? No, al contrario. Cada vez más sueltos, cada vez más seguros. Ya sin esta presión de verlos a ustedes, de ver este escenario que a lo mejor muchos no están tan habituados. Cada vez los veo más asentados, más concentrados en lo que es su juego. Y desempeñándose muy bien, la verdad, con personalidad, con buen fútbol. Y estamos en ese sentido y en muchos sentidos muy contentos con el equipo. Profe, ¿Pumas se queda cerca de salir con el triunfo? ¿Qué es lo que rescata usted de su jugadora en este partido? Lo de siempre, las formas. Repito, las formas. Nosotros no nos interesa ganar porque sí. Ganar como sea. No nos sirve. Porque a lo mejor hoy levantamos una copa o levanto un triunfo. Pero ¿qué le dejo a los chavos? ¿Cuántos van a tener la posibilidad de jugar en primera división? Necesitamos herramientas para que ellos se sientan preparados, estén preparados para jugar en primera división. Entonces, eso es lo que exigimos mucho. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos?